Que el mundo se acabará, Dios castigará el pecado, se acerca el juicio final, debemos cuidarnos de Satanás. Estos mensajes que imparten temor y preocupación, si bien forman parte del relato bíblico, no son el mensaje principal que Dios nos envió a predicar. Hambre, guerras, delincuencia, catástrofes, corrupción y enfermedad son noticias que recibimos a diario, es decir, para la gente no es ninguna novedad, que nos lleva a enfrentar con temor y desesperanza lo que vendrá. El mensaje del Evangelio viene a responder con una solución, esta condición que vive la humanidad, ya que ofrece al que se había perdido encontrar, al pecador perdonar, al quebrantado restaurar y al oprimido y encarcelado liberal, ofreciendo incluso un mundo nuevo que viene a reemplazar el que hemos estado destruyendo, donde no habrá más muerte, sufrimiento, lágrimas ni enfermedad. Estas son las buenas noticias del Evangelio, el mensaje principal que se nos envió a predicar. Cuando no sabemos interpretar la Escritura, nos transformamos como la mayoría de los noticieros en portadores de malas noticias, pájaros de mal agüero, que mantienen la congregación escondida en sus templos, pensando que en cualquier momento algo más malo vendrá. Reproduciendo con esto creyentes atemorizados y paranoicos, que no están cerca de Dios por el amor que le tienen, sino más bien por el temor al castigo si es que se llegasen a alejar y pecar. Be on, conectémonos con él confiadamente, desde cualquier lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!